¡Buenos días! ¡Hola! Vamos dirección a Francia hoy Estamos en el Valle d'Aran Ya vamos saliendo Hoy se nos ha hecho un poco tarde Pero la verdad que dormimos a pierna suelta A ver si se queda algo sucio ahí No, todo limpio Muy bien Entonces vamos dirección Francia Creo que por aquí está como la Transpireneca también Por lo menos me voy a llevar por un Un track que ya hizo alguien Entonces vamos para allá Y vamos a ver que nos encontramos Si vemos que es mucho tarde pues nos damos media vuelta Pero vamos, yo creo que sí Yo creo que los campings son más económicos Así que nada, vamos a ver Que tal va surgiendo el día Así que nada, amigos Pozo Toulouse Vamos para allá Pues creo que ya estamos en la Francia No hemos visto ningún cartel que ponga bienvenido Venía, ponía bienvenido pero no dice Francia O sea, quiero entender que estoy en Francia Hay unos chozazos aquí colega ¿Cuánto cuesta una casa aquí? Porque esta urbanización está que se sale Si me saco una lotería Si me saco una lotería Ahora nos compramos aquí Una casita de invierno Es para allá Vamos para Luchon Cold De Perus Si, pues estamos en Francia Mira que casa más chula Hacia Antigüilleta Este tendrá sus señitos Colega Colega Que sitio más guapo Que tranquilidad Que todo Pues nada Hemos encontrado este miradorcito Así que vamos a ver Poblito francés Hemos pasado por ahí Venimos de ahí Creo que bajamos por esa carretera Si no me equivoco Porque cruzamos por allí Y nada Para allá Pero muy guapo Vamos a echarnos un platanito Y descansamos un poquito Y seguimos Oh Que pasa Bueno Hicimos una paradita Porque aquí tenemos a la Saruki Estamos en los Pirinos Seguimos aquí Pero Miren donde estoy Que se ve como el culo Pero bueno Estoy en la France Estoy en Francia Coño que mal se ve Pasamos pues Por lo que está aquí debajo Y ahora estamos subiendo otra vez Vamos hacia Francia Vamos a cruzar todo Francia creo Hasta Hasta España otra vez Es que es mi momento plátano ¿Sabes? No Ahora se los enseño de otra forma Pero súper guay No hace calor Si está bien Está agradable Así que Chech Ahora le doy la vuelta a la cámara Plátano de Canarias Bueno Seguimos subiendo Vamos a subir No sé si se pesa con la cámara Toda esa zona ahí Por donde van Esa autocaravana Arriba y tal Veo muchos ciclistas Incluso niños De verdad Hay que echarle huevos Así de repente Bien dicho Para subirse Todo lo que yo llevo en moto En bicicleta Porque aquí no hay nada más O sea Este pibito que acabamos de pasar Y toda esta gente Viene ahí abajo en bicicleta Hay que echarle ¿Eh? Hay que echarle Yo no subo Ni esta curva En bicicleta ¿Me cuesta en moto? Si me pongo bien por fuera Casi me voy fuera Ahora miren Que bonito todo verde Me supongo que esto En invierno Está todo nevadito Todo bonito Pero miren que vistas Miren que vistas Pues nada Seguimos para arriba Miren que vistas Seguimos la rutita Miren el río Como va Que guapo Como ha crecido Todo el camino Es así Con el río al lado Bueno En el mapa Se puede ver Aunque yo cojo Para arriba Ahora Lo que estoy notando Es que ahora El aire está bastante frío El tiempo ha cambiado Bastante Hace bastante viento Si no Por aquí Si Si aquí Volvemos a subir Hacia arriba 12 kilómetros De ascensión Pero vamos Que hace mucho viento No se si se apresan Los árboles Hay unas nubes abajo Que me estoy fijando Aunque yo miré El tiempo hoy No se preveía lluvia Para esta zona Pero No se Porque yo Esta zona de aquí De repente Viene una nube Y si descarga agua Pues De todas formas Vamos con toda la carga Venimos con impermeables Y todo Lo único Las alforjas Que hemos perdido Uno de los impermeables Desapareció Yo creo que se vuelve Una autopista O algo Pero bueno Llevamos la ropa La mayoría metidas En bolsas O sea Que espero Que no se moje Si nos llega A coger un agua Bueno Pues seguimos subiendo Abajo Al fondo Se ve el pueblo No sé Si esta es la carretera Adecuada No quiero ir Con el nervioso Sara Pero bueno A algún lado Nos llevará Es que me mandaba Por otro sitio Pero era como Una pista de tierra Y no me apetecía Coger por una pista de tierra Lo viste ¿No? Yo cuando lo vi Lo dije No, no, no Sigo para arriba Yo lo como por ahí Si fuera la África Te puedo asegurar Que nos hubiéramos metido Porque Sé que son rutas Que todo el mundo Que mucha gente coge No es una ruta inventada Sino es que alguien La ha hecho Pero Cuando la vi Dije No, no, no Vamos dos Muchos pesos Dejate de rollo Pero nada amigos Así se trata La aventura De todas formas A ver Esta carretera está bien No es nada Porque esta es la que marca El Tour de Francia Por lo que veo O algo así Porque vamos viendo Carteles por todos lados Incluso abajo había uno Amarillo Que marcaba el inicio Y El inicio de una etapa Será Y aparte Si se fijan En todas En todas las curvas Y en sitios Hay Hay autocaravana Aparcada Como para animar A los ciclistas Y demás Empieza supuestamente Mañana Ya mañana Nosotros no estaremos Por aquí Así que hemos tenido Suerte Menos mal Porque si no No hubiéramos podido Coger esta calle Así que nada Vamos a seguir subiendo Lo que no me mola mucho Es que es muy estrecha Y van bajando Coches Ciclistas Y yo que sé Tío La verdad Que las vistas Son Vamos Es que no tienen palabras Y este tío Es un valiente Cargado como va Un señor mayor Subiendo por aquí Que es un pegue ¿Ves lo que digo? Hay peña por todos lados Con sus caravanas Seguramente No sabía que había Tanta afición a eso Por aquí Bueno Estamos en Coldaspin A 1489 metros Y vean el cacao Que hay aquí De estos caravanas Porque mañana Va a ser El Tour de Francia O algo así Hay un montón de cosas Hay unas cantinitas Hay para echarse Una cervecita Increíble Pero Me quedo con las ganas Porque mi viaje No es para echar cerveza Y menos conduciendo Si bebes No conduzcas Y menos en carreteras Como esta Que hay un montón De ciclistas hoy Y demás O sea No es el plan Hay vaquitas por aquí Yo creo que estamos En la parte más alta Creo Por ahora Quitando aquella de allá Que no sé Si ahí se puede llegar Me quedo con muchas ganas Porque aquí No hace calor Pero tampoco hace frío Y me echaba una caña Ahora que me sabría A gloria Pero bueno Mira el ambientazo Que hay Esto que es mañana Todo el mundo colocándose Sacándose la foto En Coldaspin Con el cartel de altura Y demás Y ahí tenemos a Sara Esperando Un Land Rover De ensueño Como el mío Para sacar míos cortos Es el largo Con techo elevable Que yo con eso sería Me privaría todo Y nada Vamos a seguir Sara no quiere sacar Una foto ahí Segura No vas a estar aquí Nunca más Venga Va Li O payoleo O como payoyen Como se diga Perdonen Pero no sé francés Y vamos en busca De un cajero No sé si habrá un cajero A esta altura Supongo que sí La gente necesita Aquí a esta altura Sacar dinero ¿No? O estoy diciendo Una burrada Cada mía Si es así Discúlpenme Pero vamos Que yo no soy de aquí Me puedo permitir el lujo De decir burrada Mira Sara Un souvenir Aquí enfrente Para que te compres Tus imanes Y tus rollos Vamos a ver De potpine Sandwich Activity Montagne Yo te iba a decir Como que está cerrado Yo quiero un Opitrópico ¿Esto qué es? Hay cosas que no están En España ¿Qué es lo que está pasando? Miren las galletitas Miren su normal este, es que es tan loco como una cabra yo la gran p*** Bueno pues nos paramos aquí subiendo también los Pirineos y miren lo que nos encontramos Qué guapada Miren 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 En el camino voy con muy poca batería. Y nada, vamos a ver porque tengo hambre, entonces tenemos que buscar un supermercadito o algo, y aquí hay un lago, vamos a para el momento porque aquí hay un lago. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues hemos llegado al camping. Al final nos recobrimos pronto hoy porque nos pilló un poco de lluvia, está amenazando tormenta, y como tenemos un montón de cosas que cargar y demás, vamos a recogernos hoy temprano. Ahí tenemos todo cargando más o menos. El radio es que viene tormenta y mi caseta no está muy allá para las tormentas, pero bueno, es lo que es. Entonces lo tenemos montado así. Ya lo que es la ropa en las alforjas está puesto con bolsa. Pues claro, tenía las fundas impermeables, pero se me fueron en alguna autopista o algo, no me di cuenta, se iban volando. Entonces, bueno, están dentro de corradas con bolsa, doble bolsa, espero que no haya problema, porque es que en la caseta no nos cabe. Entonces, los cascos sí los meteremos y la tormenta pues está ahí detrás. No sé si se escucha, yo lo estoy yendo clarísimo. Los relámpagos vienen de ahí detrás. Y bueno, el sitio donde está más acampado está que te cae, la verdad, muy guapo. No podemos elegir otro, siempre dicen que en tormenta no te pongas debajo de árboles, pero ya me dirás que hacemos. Estamos perdidos. Aquí vemos un pequeño riachuelo. Por aquí hay más gente y aquí abajo también tenemos a más gente. Nada, si hay tormenta pues lo enseñaré. Me están agribillando los mosquitos tigres, cabrones. Y poco más, así que vamos a ver si hay suerte. Y no nos cae una tormenta. Salón. Adiós. Azul.